Por cierto, que no se nos olvide un detalle importantísimo, que siempre va en la buena dirección con las finanzas del Real Madrid. La victoria de ayer supone la primera llegada de dinero, la primera afluencia de dinero para las arcas del Real Madrid en concepto de victoria en la Champions. Ya sabéis que por participar se reciben unos 15 millones de euros si haces pleno. Lógicamente, dentro de la fase de grupos te llevas 3 millones por victoria y eso puede suponer ni más ni menos que 18 kilos. Lo cual está muy bien antes de pasar a la fase eliminatoria donde las cantidades se van ampliando. Pero por victoria te llevas aproximadamente 3 millones de euros, así como un millón en el caso de empate. Entonces, esta victoria de ayer del Real Madrid frente a la Unión Berlín supone y representan 3 millones y están ahí en el inicio de esa carrera del Real Madrid por llegar lo más lejos posible. Y además del título, ganar todo el dinero que hay en juego. Que lógicamente es algo que es interesante siempre. La parte de la competición. Entonces, yo me alegro porque mucha gente se olvida a veces de esto y es que para mí es tan importante como la victoria. Porque sabéis que aunque el Real Madrid no saque dinero realmente del tema de los títulos, sí que es cierto que es una ayuda inestimable. Daos cuenta de que, por ejemplo, ganar una Champions te puede suponer casi 100 millones. Que no es para un club como el Real Madrid algo que te soluciona la temporada. Pero sí que es cierto que al final, bueno, pues es una cantidad que no se debe desdeñar. Que en mi opinión no se debe minusvalorar. Sino que por el contrario es una ayuda. El FC Barcelona también se lo llevó. Merced a su victoria frente al Amberes. Y bueno, pues poco a poco van arrancando, como digo, los ingresos para el Barcelona. Probablemente esta ayuda es mucho mejor. Evidentemente, o le hace un beneficio bastante mayor que el Real Madrid. Porque el Real Madrid acumula dinero. Pero el Barcelona, como tiene tantas cuentas pendientes que pagar, pues lógicamente le viene mucho mejor. ¿Me entendéis? Así que bueno, pues en este sentido, ahí están los 3 millones de euros que se embolsa el Real Madrid por esta victoria. ¡Gracias! ¡Gracias!